Mi nombre es Francisco Javier Fernández Suárez, soy de la sesión Zaya Vélez, voy a hablar sobre lo que es la experticia. La experticia se encuentra identificadamente en el artículo 223 del Código Orgánico del Proceso Penal, el cual establece que el Ministerio Público realizará o ordenará la práctica de experticia cuando para el examen de una persona u objeto, o para descubrir o valorar un elemento de convicción, se requiere conocimiento o habilidades especiales en alguna ciencia u otra. Esto quiere decir que también se define como el medio de pruebas a través del cual son apartados el proceso, al elemento del juicio necesario para la resolución de determinadas cuestiones, que por su naturaleza requieren de conocimiento o habilidades especiales, en virtud al cual son sometidas a los exámenes de personas denominadas expertos o peritos. Estas pruebas no están consideradas como un medio de pruebas por excelencia. El artículo 224 sobre los peritos establece que los peritos deberán poseer títulos en la materia relativa del asunto sobre el cual dictaminarán siempre que la ciencia, el arte u oficio estén reclamentados. En caso contrario, deberán designarse a personas de reconocidas experiencias en la materia. Esto quiere decir que en cuanto a la capacidad de los peritos deberán poseer títulos en la materia en el asunto sobre el cual dictamaran y serán objeto de recusación. Con el cual excusa, o de acuerdo a lo previsto en el artículo 86 del Código Orgánico Profesional Tenal, en cuanto lo sean aplicables. Dispone también de textos que guardan reservas en cuanto conozcan con motivos del perito. También deberán quedarán guardas reservas de actuación. Los peritos serán designados y juramentados por el juez, previo a petición del Ministerio Público, a menos de que se traten de la finalización de actitud al órgano de la investigación penal. La prueba es un tema ampliamente desarrollado por la ley, la doctrina, la jurisprudencia, por ser jefe en torno al cual se desarrolla todo el proceso. También se define como aquellas actividades del elemento de prueba que desarrollan las partes con el tribunal para adquirir el convencimiento de la verdad o la certeza de un hecho o afirmación factiva o para fijarlo como ciertas a los efectos de un proceso. La prueba es pericia, nos referimos en medio de prueba, referido o obtenido como la aportación de ciertos elementos técnicos, científicos, artísticos de las personas que estén versadas en la materia. Eso fue todo, espero haber explicado. Gracias.